¿Qué tal? Buenas tardes. Alguna vez la inundación no se fue. Uno siempre cree que las aguas se retiran, pero hay algunas zonas de la Argentina donde se perdieron los campos. El agua se quedó para siempre. Baja muy, pero muy lentamente. Y esto es lo que ocurre con la crisis de la Argentina. Ahí está con el dólar a 38, pero cualquier lluvia va a determinar nuevos desbordes. Porque la situación es muy mala, porque no hay un solo indicador económico que le dé alivio al gobierno. Y cuando decimos al gobierno estamos pensando en la gente. La gente está muy, pero muy mal. Lo hemos dicho día por día, y desde prácticamente el comienzo del gobierno de Macri, porque todo apuntaba a herir a los más vulnerables y aprovechar la situación para llevarse siempre agua para el molino de los ricos, siempre para quienes están muy bien, para que estén mejor. Mire cuál es la opinión que se tiene desde afuera de la Argentina de Macri. Lo ven acorralado. El diario El País de España, que no puede ser sospechado de estar en contra de Macri porque bastante daño hizo al anterior gobierno, dice, Mauricio Macri cumple mil días en el poder acorralado por los mercados. El presidente de Argentina enfrenta la peor crisis de popularidad de su mandato en medio de un durísimo ajuste fiscal. ¿Será esto lo que a Macri lo pone mal? Y entonces hace declaraciones que uno no puede entender. Porque, ¿en qué manos estamos? Si alguien dice, estoy haciendo lo posible por no volverme loco. ¿Cómo se va a volver loco alguien que tiene que manejar la vida de cuarenta y pico de millones de personas? No es factible que esto sea así. Sin embargo, él, no sé si para victimizarse, para mostrarse vulnerable, lo cual podría ser humanamente entendible, pero está en un lugar demasiado importante que se refiere a la vida de muchísimas personas, de millones de personas. Esto que ha dicho, que se conoce, vale la pena recrearlo para pensar un poco en qué hay detrás de estas palabras de Macri. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es enamorarme loco, porque si me voy a loco le puedo hacer mucho daño a todos. Ustedes tengo que mantener la calma y en eso suban mucho siempre los afectos. Entonces hoy analizábamos esto con psicólogos, con personas que pueden entender cuál es la mentalidad desde la que Macri dice esto. Destacado periodista y amigo, Gustavo Campana tiene una idea de qué es lo que a Macri podría volverlo loco, como él dice. Victimización del victimario, el monstruo que dice tener miedo. En este caso, miedo de sí mismo y la amenaza. Porque el asunto es, yo me puedo volver loco y hacerle mucho daño a ustedes. ¿Qué me puede volver loco? La protesta social frente al ajuste, gobernadores que le digan no al presupuesto. ¿Qué me puede volver loco? Y en ese listado, donde la oposición a su modelo puede aparecer, es, bueno, entonces quédense en casa tranquilos, porque guay que me vuelva loco. Y entonces se está poniendo bajo amenaza al mundo político, al mundo sindical, a toda la República Argentina. Esto es lo que también interpreto que quiere decir Macri. Estos días son tremendos. Se va a asumir un presupuesto, bajo extorsión de los gobernadores, que marca la desgracia de la Argentina, por mucho tiempo, es decir, las aguas no se van a retirar, se van a quedar allí, en el tope de la inundación, en la cota más alta que han alcanzado. Y encima está todo el desastre que significa para la Argentina, lo que hoy día ocurre en términos de derechos humanos. Hay asesinatos, hay gente que se mata entre ellos, pero también gente que mata a la policía. El caso de Ismael Ramírez no está referido estrictamente a lo que sucedió por quienes reprimían, pero sí a la lucha de pobres contra pobres. Y esto debería ser leído de otra manera por el propio gobierno. Gracias, se auguran mayores gracias lo que se viene, no solo en Chaco, creo, dentro del país, y ya son muchos los muertos. Desde Santiago Maldonado en adelante, la cuenta que tiene este gobierno empieza a ser muy grande. Por eso yo suelo sostener que este es el peor gobierno de la historia de Argentina, incluyendo a los militares. Es que la gente está desesperada, es decir, esta desesperación hace que los muertos siempre los pone el pueblo. Es muy grave la situación. Esto me queda un poco un mal augurio de lo que va a venir. Yo estoy muy preocupado por la inconsciencia de este gobierno, por las bestialidades que son capaces, porque son psicópatas. El otro día, cuando uno escuchaba al presidente, los psicópatas no tienen culpa, los psicópatas no se dan cuenta de nada, a los psicópatas no les importa absolutamente más que lo que ellos están diciendo. Después de escuchar a Mempo Yardinelli, hagamos un paneo sobre todo lo que, no todo, una parte de lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina. Por ejemplo, el consumo. Se viene abajo el del 2018, pero ya se sabe que también el consumo del 2019 por los bajos salarios, etcétera, estará en una situación pésima. Anticipa, la Nación, no estamos hablando de diarios opositores, si los hubiera, porque hay un par nada más. Anticipan que en lo que resta del año se va a profundizar la baja del consumo. Y la recesión se anuncia que será tan grave que ya están recalculando los pronósticos para el año 2019. Para este año ya está, ya todo está muy mal, pero hablan de un 2019 en rojo. Y en ese marco todo está tan deteriorado que ni siquiera se puede poner en marcha un hospital como el de Ituzangó, que la gente lo está esperando, clama por eso, lo necesita. Es algo muy, pero muy importante para cientos de miles de personas que pueden ir a ese hospital. Está terminado en un 95% en su brillante programa de anoche. Como siempre, ADN contó una historia de la que nosotros le mostramos nada más que el comienzo. Ahora te vamos a mostrar una de las formas con las que cambiamos destruye el sistema público de salud. Tiene que ver con una estrategia de parar obras que son muy importantes, por ejemplo, obras de hospitales. Vas a ver ahora la historia del Elefante Blanco de Iexa. Un hospital que está al 95% de construcción. No le falta nada. Recordamos, Iexa es la empresa constructora que era de los Macri. Después pasó ahí, como ves, al primo Angelo Calcaterra y desde hace poco es del empresario Marcelo Mildi. Te vamos a repasar la historia de cómo construyó esto. Fíjate, esas son las imágenes del hospital que está totalmente abandonado. Está en un 95% de construcción. La gente de la zona de Ituzaingó y de todo el conurbano necesita ese hospital que vos estás viendo y lo tienen abandonado. Lo tienen abandonado por negocios y por estrategias políticas de Cambiemos. Vas a ver ahora cómo comenzó la historia. En el año 2011 se adjudicó esta obra para la empresa Crea Urban por 198 millones de pesos. Así comenzó la adjudicación de una obra que tenía que empezar en el año de 2015 y que se paró cuando asumió Cambiemos. Bueno, la historia es muy pero muy dolorosa. Los vecinos claman por la apertura del hospital. 95% está terminado. No tienen para ese 5% y además por ideología no quieren que esa verdadera maravilla de hospital que ustedes pudieron ver recién se ponga en marcha porque lo hicieron otros. Es descabellado. Es jugar con la gente, con sus necesidades, con sus sueños y no se debería proceder de esa manera. Miren lo que pasa con el Cotolengo Don Orione. Les damos pinceladas del desastre en el que estamos con el neoliberalismo a cargo de Mauricio Macri. El Cotolengo Don Orione podría cerrar por falta de pagos. Usted sabe lo que es el Cotolengo Don Orione. Una institución que atiende a personas con discapacidad, que no recibe dinero, remedios, ni pañales desde hace 7 meses. La Agencia Nacional de Discapacidad desoye las intimaciones de la justicia. Miren lo que el diario La Nación tiene que decir sobre los discapacitados en este momento. Estamos hablando de personas que tienen una discapacidad. Discapacidad. Crece el reclamo por las deudas del Estado. ¿Cómo puede ser? Pensemos ahora en los jubilados. Bueno, un poquito más de lo que sucede. Instituciones que atienden a personas beneficiarias de incluir salud no cobran desde hace meses las prestaciones. Desde el gobierno responden que trabajan para regularizar la situación. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? Y además todo es una mentira una tras otra. La reparación histórica solamente le sirvió a Mauricio Macchi para que su familia pudiera decir cuánto dinero tiene afuera y traerlo por el 5%, aquel dinero que salió del país sin pagar el 35% y más que correspondía. Lo sacaron vía Panamai Paper, empresas, tenía, dijo Gianfranco, 35 millones. La reparación histórica, los jubilados, ya hay muchos de ellos que van a dejar de cobrarla. Miren lo que es el tuit del doctor Miguel Ángel Fernández Pastor sobre lo que está pasando en realidad con los jubilados. Que pidan disculpas, Nico Duhovne dijo que los jubilados le iban a ganar el 4% de la inflación y eso repitieron Carrió, Vasavilbaso, la movilidad será el 27,7 y la inflación el 42%, es decir, 15% menos. Sería bueno que pidan disculpas, que lo recuerden, pero tendrían que pedir disculpas por tantas cosas. Mire usted cuál es la vida de los jubilados. Recurro otra vez al programa de nuestros amigos, compañeros de ADN. Mire, desde esa fotografía lo que Tomás Mende nos dice. Un jubilado que por ejemplo cobra 8.090 pesos con la mínima y por ejemplo tiene una factura a junio de gas de 871 pesos y en agosto de 4.896 pesos. La factura que tengo en manos es de gas del centro, ecogas, que es de Nicky Caputo. O sea, lo que propone el neoliberalismo es que un jubilado le transfira toda su dieta o el 60% de su dieta a Nicky Caputo, al amigo del presidente. Y si tiene que ir a pagar la luz se la va a transferir al resto de su dieta, al resto de su jubilación irá a su otro amigo, a John Lewis. Eso es lo que propone el neoliberalismo, sacarle a los que menos tienen y dárselo a los amigos del poder o a los que siempre han tenido más. Estaba la boleta en manos de Tomás. Es decir, a una persona que gana 8.000 y algo, 4.000 le llega a la tarifa. Y las tarifas van a subir, miren lo que son los datos. Por eso es que de repente como mecanismo de defensa, como victimización, dice yo no me quiero volver loco frente a todo lo que sucede. Bueno, que no se vuelva loco de ninguna manera, que se preocupe, que vea qué va a hacer con la gente. Aprecien ustedes lo que está ocurriendo con las tarifas. Ahora, en noviembre, volverán a subir las tarifas de luz. Es mañana. Se va a ajustar el precio de la energía en todo el país. Claro, la tienen dolarizada. Y como está dolarizada, si subió el dólar hasta esa cota de 38, 39, 40, pues entonces hay que subir las tarifas. En consecuencia se producen discusiones que determinan que haya gente como Daddy Briva que dice yo quiero que terminen, todos por supuesto desean eso. O la gran mayoría, aunque no falta el que dice mirá, si ellos por su cuenta deciden irse antes y disminuir el daño enorme que están haciendo allá ellos. Pero lo concreto, lo deseable es que en tiempos democráticos esto ocurra con el final del mandato. Entonces Daddy Briva dice, un poco clavándose puñales, yo lo entiendo, quiero que sigan haciendo este daño, a ver si aprendemos de una buena vez, porque no aprendimos con lo de los 90, no aprendimos en los tiempos económicos de la dictadura más allá de todo lo trágico que significó para la Argentina. No se aprendió después del 55, nunca se va a aprender y ahí aparece el rabino Berman, que se anima a refutar lo que dice Daddy Briva en función de que otros eran corruptos. Lo dice Berman, que, bueno, la historia de los plasmas que traía de Chile debería inhibirlo para no hablar de esa manera de nadie, porque no puede hacerlo. Y ahí aparece una refutación muy interesante en la cuestión ideológica, en la discusión en la que estamos inmersos de un artista amigo, del actor y cantante Jean-Pierre Noé. Escúchelos. No, 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 ya está. Pienso que tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, que no lo dijeron, prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna, pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados y el árbitro dice, no, quedate hasta el final hijo de puta para así la gente se da cuenta que juegas mal. Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequeños colores. te entiendo cuando no querías hablar. Bueno, está lo de Bergman también, veamos cuando por el camino de la supuesta corrupción se permite hablar, él no debería hacerlo, es como dar ventajas porque es muy refutable lo que señala. Un poquito más, cómo no, sí, sí, sí. Vale la pena porque aquí se produce una discusión que tiene que ver con aquello en lo que estamos todos inmersos hoy día. Una persecución y una estigmatización por parte de los medios que son el gobierno y del gobierno que es de los medios contra toda persona que opine distinto. Y entonces con una falsedad tremenda en los datos se permiten decir lo que Bergman. De todas maneras es apenas una anécdota de las discusiones políticas. Podemos seguir si no lo encontramos y también lo que decía Noher. Pero debemos tener lo que Macri decía hace un año y poco más respecto a los créditos UBA porque no le sale ni una. Vamos a ver aquello de Macri para que usted recuerde para que sepa con lo que está pasando ahora con lo que sabemos en este momento de los créditos UBA hasta donde llega el desparpajo y la incapacidad la ineptitud de todo lo que han querido hacer. Para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. ¿En qué me beneficio yo como argentino de que cumplamos con nuestras deudas? De que baje la inflación. En esto. Que baja la tasa de interés. Que baja la inflación. Y eso se puede transformar en una oportunidad concreta de adquirir un crédito a 30 años. Y que cada vez que sigamos bajando la inflación más baja va a ser la tasa de interés. Pobre la gente que le creyó. Pobre porque lo están padeciendo en este momento. Ya muy pocos se animan con el crédito UBA. Hay que tener además un ingreso de 90 mil pesos para acceder. Mire hoy la tapa de página 12 que da cuenta de lo que en realidad está ocurriendo con los tomadores de créditos hipotecarios UBA que están en jaque por el descontrol inflacionario. Un sueño que quita el sueño al ritmo de la escalada inflacionaria y la devaluación los créditos UBA para acceder a la casa propia se están transformando en una pesadilla. Esto es el final del cuento. No un sueño de la casa propia. La pesadilla de haberle creído una vez más a Macri. Pero hay gente que lo dijo bastante tiempo atrás. Voy a tomar al economista López Mieres que hoy estuvo visitando C5N con una declaración que me hacía ya por el mes de abril. Esto es una gigantesca bola de nieve y transforma al deudor en un deudor eterno. Ven la bola y ven lo que en realidad es un descalce temporal. ¿Por qué? Porque los bancos en general toman depósitos a corto plazo plazos fijos o inversiones de muy corto plazo y no pueden prestar toda esa masa a 30 años. Tienen un descalce temporal por eso le ponen un límite a ese crédito. ¿Qué es lo que los bancos pretenden hacer ahora? El huevo de la serpiente de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Securitizar toda esa masa de créditos armar un instrumento financiero y venderlo al mercado de capitales. De manera tal de sacarse de encima el riesgo implícito. Encima lo que se viene todavía es más complejo en función de los créditos. Emanuel Álvarez Sajís que supo ser número 2 en el Ministerio de Economía hace unos años dijo el año pasado lo que iba a suceder que un país que tiene al cabo de 30 años los últimos 30 un promedio de 17% de inflación no puede atar créditos a la inflación. Pero ¿quién se lo decía a la gente? Si se planta el Presidente de la República y dice esto cambia la historia esto es una maravilla esto es extraordinario el impulso de las madres de los padres diciéndole a los muchachos aprovechá que esta es la ocasión que esta es la gran oportunidad y mire lo que está sucediendo en estos momentos. Hace más de un año Emanuel Álvarez Sajís lo preveía. Está confirmado que el UBA no es un buen sistema básicamente porque Argentina no logra resolver su problema de inflación y ni siquiera yo culpo al gobierno de esto lo que sí culpo es de la responsabilidad de promover un sistema de sacrificio que es malo frente al problema más estructural que tiene la economía argentina que es la inflación. Y después todo se resiente para en paralelo con esto mire lo que es la capacidad de compra rápidas informaciones para que tengamos la posibilidad de entender por qué me permitía decir en el comienzo que las aguas están estancadas por ahora y que cualquier lluvia va a determinar otra vez los desbordes. El poder de compra de 2019 sería 9% menor al de 2015 lo tiene que decir Clarín no tiene más remedio corresponde dice para el sector formal de la economía el ajuste fiscal impactaría en la actividad 2019 también viene mal con el salario entonces cómo se va a recuperar el consumo mire lo que pasa con los salarios el poder de los salarios ya no hablamos del poder de compra directamente el poder de los salarios por la devaluación el poder adquisitivo de los salarios va a retroceder el 6% es la caída del salario real formal lo que está sucediendo mire en el fondo es gracioso ¿sabe lo que la nación hizo hoy en un artículo? le dice a la gente que tiene que despedir que lo hagan de una manera delicada que hay que tener cuidado cómo se despide a la gente porque ellos saben que el camino es irreversible de despidos en el futuro entonces dicen acarícenlo háganle un mimo mire como lo dice la nación porque esto es podría ser desopilante también ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de despedir? ¿qué es lo que aconseja la nación? bueno al despedir a Juan Pablo me comentaba Nicolás me aseguré que entendiera que era lo mejor para él estaba perdiendo el trabajo y esta gente le decía es lo mejor para usted es decir trabajan creen ellos psicológicamente una persona que la despiden que la dejan sin trabajo le están arruinando esa parte de su vida y a muchos que tardarán en conseguir nuevamente el trabajo años de esa vida miren lo que sucede con la capacidad de compra hoy día anoche en el destape Roberto Navarro presentó unas placas ciertamente muy interesantes las vamos a tomar porque esto que alguna vez lo hemos hecho con Julia Estrada también es una demostración de a dónde hemos ido a parar mire en el 2001 con el salario mínimo se podía comprar 173 kilos de hierba en el 2010 usted podía comprar 328 kilos de hierba ahora se compra menos que en el 2001 de hierba 148 kilogramos con el salario mínimo esta es una comparación de inexorable realidad miremos otras placas porque vale la pena en el 2001 se podían comprar 120 botellas de un litro y medio de aceite con el salario mínimo 120 en el 2010 se podían comprar 290 y en el 2018 se podían comprar 108 es decir se pueden comprar ahora 108 mire compare con el 290 del 2010 hay un par más de placas que sirven para que podamos comparar porque si no comparamos no podemos hablar ni del tiempo un litro de leche que se compraba con el salario mínimo 305 litros en el 2001 en el 2010 490 litros y en el 2018 ya estamos en 368 y por supuesto estamos a la baja una más para que usted se quede con esta comparación son precios que usted puede constatar cuentas que usted puede hacer en su casa y ahí está el valor de estos datos en el 2001 usted podía comprar con el salario mínimo 100 kilos de pan en el 2010 241 kilos de pan en el 2018 puede comprar 200 perdón 118 kilos de pan es decir 120 y pico de kilos 123 kilos menos ¿hay una más? para cerrar este tramo está bien alcanza porque es la comparación con elementos vitales de nuestra vida que se podía comprar en el 2001 que en el 2010 y que ahora en el 2018 ¿y cómo se va a arreglar esto? con la pavorosa deuda mire vamos a poner allí un zócalo que dice ahora sí que se están robando un PBI ¿sabe por qué? porque los números lo dicen se están robando un PBI se lo están robando a usted el PBI pero de verdad lo están haciendo mire lo que es este dato respecto a la deuda contraída el cronista alarma por la suba de la deuda ya representa casi el 82% ¿cuánto falta para el 100%? ¿cuánto falta para que se lleven en realidad un Producto Bruto entero? y esto se lo están sacando a ustedes Producto Bruto totalmente comprometido estiman que para fin de año con un dólar de 44 puede llegar a 107,4% del producto en la región solamente Brasil supera a Argentina en la deuda con los privados y cuando uno dice estas cosas lo primero que hacen es perseguir mire la estigmatización de Clarín a través de la denuncia de un anónimo que no debería tener la mínima importancia pero Clarín la magnifica es una denuncia contra mí porque dicen y no es verdad que dije que se venía el corralito pero yo quiero señalar reivindicar el derecho a haberlo dicho y que no pase absolutamente nada porque ya ocurrió que a la gente no le advirtieron que se venía el corralito y sabe quiénes sacaron la plata Mañeto Roca Blackier en octubre y noviembre del 2001 a ellos sí les avisaron a ustedes no les avisaron ahora no está por venir el corralito según mi punto de vista pero los datos son sumamente desalentadores mire lo que dice Sperd ¿por qué no le hacen un juicio a Sperd y a mí sí me lo hacen por decir una cosa a la que tengo derecho y que sólo compromete una parte de mi credibilidad como periodista si lo hubiera dicho porque ahora le voy a demostrar que no es como Clarín y sus aliados de la nación y de Infobae han establecido mire esto que dijo Sperd hace ya unos meses pero que es una irresponsabilidad la historia te lo dice no yo o calvo la historia dice ¿cómo te vas a endeudar todos los años entre 30 y 35 mil millones de dólares? no los va a poder pagar Argentina si sigue así los bancos argentinos tienen título de la deuda argentina ¿qué te crees que van a hacer los bancos? cuando el Estado no le pague el crédito que tienen no le van a pagar los depósitos a la gente porque no tienen cómo además entonces esto que está haciendo Macri es absolutamente irresponsable está dicho por una persona que por supuesto sabe mil veces más que yo de economía son estos los datos que tomamos mire lo que ocurrió en Santiago del Estero gracias a Néstor Dib que me acercó este dato que me parece también sumamente relevante el nuevo diario decía en el Banco Nación no se pueden retirar los depósitos en dólares la sede local del Banco Nación les informó a los cronistas de nuevo diario y el multimedia que no se pueden retirar los depósitos en dólar aunque aclararon que es un faltante que se va a corregir en los próximos 10 días bueno veremos si esto sucede porque la noticia es bien reciente por cierto mire lo que dice hoy el cronista sobre la corrida bancaria tan solo mire lo que tengo que hacer para que Mañeto y los serviles periodistas que dicen ahí están las grabaciones llegó a decir uno y ahora va a escuchar la grabación por la corrida en 5 días de depósitos en dólares cayeron los depósitos 1.154 millones que es lo que puede venir después ahora bien mire lo que conversaba con mi compañero Fernando Borroni y que determinó todo este ataque un tipo anónimo puesto por Clarín como siempre que denuncia un tipo que además tiene denuncias por amenaza de muerte no importa el individuo vinculado al radicalismo del que yo digo de todos los radicales que están en el gobierno pro que son traidores de Alfonsín y como no va a ser traidores de Alfonsín si Carrió dice que Alfonsín era golpista y ninguno de ellos tiene cara para decir que eso es una barbaridad lo están traicionando y todos ellos crecieron dentro de los pantalones de Alfonsín son una vergüenza dejé esto y ya me mandaron una denuncia que toma Clarín y que repiten la denuncia es por este diálogo juzgue usted aunque insisto reivindico el derecho de que podría haber dicho se viene un corralito advertirle a la gente según mi punto de vista y si me equivoco bueno tendré que pagarlo con la cuota de credibilidad que a todo periodista se le va cuando se equivoca aunque muchos se han equivocado tanto pero tanto y parece mentira que todavía puedan tener rostro para estar en televisión o en radio escuchen el diálogo no lo podemos desarrollar todavía pero sería interesante que nos den una mano ustedes sabemos fehacientemente de una persona que hace un ratito estuvo en el Banco Nación para retirar sus dólares y le dieron la mitad y le dieron la mitad y no no estamos hablando de una de una gran de una gran un ahorro un ahorro clase media para abajo y ahí nos encontramos con que el Banco Nación le dio y con qué pretexto se sabe que no había más que no había más que vuelva el lunes a ver si estaba ahora si vas a comprar entonces directamente no hay porque si los tuyos no te los pueden dar porque no hay o ya están dando los que son tuyos para poder mantener la ficción de la venta o no quieren vender esto es gravísimo les pedimos por favor todos los que hayan hecho bancos hoy y por algún motivo se han querido retirar sus dólares los mil dos mil tres mil dólares que es lo que la gente tiene normalmente porque lo otro los dos millones de dólares para arriba el 80% de los jugadores de plata de la República Argentina y mire lo que dice hoy el Financial Times para terminar este recorrido que tiene que ver con lo personal pero también con la desolación que provoca la capacidad para mentir de Clarín y sus aliados cuando quieren estigmatizar y perseguir a alguien página 12 Argentina cruje y hay temor ¿sabe quién lo dijo? el Financial Times representa el comienzo de un colapso de los mercados emergentes de un modo no visto desde la crisis que hubo en Rusia Asia y América del Sur a finales del siglo pasado esto se pregunta el Financial Times el diario británico cuando analiza la crisis que hay en la Argentina por eso persiguen hostigan mire lo que le pasó a Tinelli Tinelli volvió a su programa y al parecer dijo bueno lo vamos a ver dijo me fui con el dólar a 18 vuelvo con el dólar a 40 como Tinelli puede tener alguna expectativa política según se señala inmediatamente lo llaman lo convocan para una audiencia de tipo judicial veamos lo que dijo Tinelli no cambió nada muchachos tampoco menudencias pavadas que vamos a pensar que nos fuimos con un dólar a 18 con 24 y volvemos con un dólar a 40 que es lo de menos por Dios ahora ya quiero mostrarle que pasó con Tinelli en estos días mire lo que es esa forma de amedrentar de los medios Tinelli tendrá que sentarse ante una jueza en tribunales el conductor y empresario fue demandado por daños y perjuicios es decir las causas que se pueden dar en la vida profesional por múltiples motivos pero ahora cuando él dijo lo que dijo inmediatamente le mandan un juez porque siempre consigen un juez o una cámara el miércoles yo tengo que ir a declarar en una cámara increíble por malversación de fondos públicos en función de un cuadro que no estaba en mi casa cuando lo fueran a buscar y ya le conté que estaba en la habitación de uno de mis nietos esto es ciertamente increíble pero lo también increíble es que ellos están monitoreando todo lo que es la libertad de expresión la libertad de expresión en la Argentina no está en manos del gobierno está en manos del grupo Clarín mire lo que pasa con Tiempo Argentino la denuncia de nuestros colegas que sacrificadamente se bancan con una cooperativa el dólar y la pluralidad de voces el miércoles pasado Papel Prensa anunció un aumento de un 17% fue el octavo en el año y llegaron a 110% en 2018 la empresa controlada por el grupo Clarín es la única en el país que produce este insumo fundamental y por tanto todos los diarios impresos en Argentina deben comprarle a ese precio o importar o terminar con su tarea mire lo que dice Martín Becerra respecto a esto con relación a como Clarín es el azote del diablo y cuando digo el azote del diablo estoy pensando estrictamente en un señor que se llama Héctor Mañeto mire lo que pasa cuando Martín Becerra escribe lo siguiente Papel Prensa única fábrica de papel de diarios en Argentina cuyo capital accionario comparte en Clarín el Estado y la Nación violentando todo liberalismo en el mercado de la prensa aumentó el precio del papel 110% en este 2018 después van con su mundo de excavadores al sur a la Patagonia a trabajar en la búsqueda del tesoro frente a esto yo debo confesarle que resulta no demasiado posible pero en la locura en la que se vive en lo loco que es el mundo capaz que Báez escondió dinero ahí eso extraño que fuera con otras personas a esconder un tesoro usted escondería un dinero en su casa mostrándole a varias personas en su casa estoy diciendo donde pone ese tesoro de miles de millones de dólares según la fantasía que existe al respecto parece que no pero además si en lo de Báez encontraran un container que dicen que es lo que están buscando bajo tierra 10, 15 metros bajo tierra ¿por qué enterrar el dinero si lo podía sacar como tienen dicen 30 millones de dólares en Suiza pero si le encontraran algo ¿qué tiene que ver Cristina Fernández de Kirchner como qué tenía que ver con los 30 millones que había en Suiza si allí apareciese en los terrenos de Báez un dinero que fuese enterrado todo es muy loco puede ser que al final sacan un container y aparece un dinero sería el dinero más loco del mundo pero no es de otra persona que no sea de Báez como lo que encontraron en Suiza es de Báez salvo que al sacar el container cuando lo destapen esté ese dinero y haya un papelito que diga esto es de Cristina bueno en ese caso habrá que entender que hemos comprendido mal toda esta dolorosa historia de persecución llevada a cabo nuevamente violando todo lo jurídico por un juez enloquecido porque la causa no tendría que ser de él Báez no está en los cuadernos entonces cuando se va a Báez tiene que hacerlo o Casanelo o Ercolini porque son los jueces que si tienen causas referidas a Báez pero lo hace Bonadio con TN con Infobae llevando todo vamos a ver no puede uno dejar de pensar que en la locura del mundo una persona puede haber pensado que era mejor que ponerla en un banco de Suiza llamar por teléfono y decir por favor me pasan dos millones a tal banco y a tal lado que es para lo que se puede tener dinero fuera del país y dijeron lo vamos a enterrar 10 o 15 metros debajo de la tierra porque a esa altura dicen las tres personas que dice Bonadio que fueron a decirle donde estaba este tesoro enterrado habrá que esperar nuevos acontecimientos y mientras tanto uno se pregunta a quien le habla Bonadio Clarín etc cuál es el perfil desde el punto de vista ético intelectual de comprensión de la gente a la que dirigen sus andanadas ayer nuestro compañero que también tiene que ver con la producción de todo esto que hacemos aquí Lautaro Maizlin en ADN fue y presentó ayer una sucesión de notas nosotros vamos a tomar una partecita para que usted vea como señala la corrupción de antes llevados por los diarios como ignoran la corrupción de ahora porque no les importa en realidad no les importa la corrupción la lucha es por las políticas públicas a que esas políticas públicas que no le gustaban a los medios fueron las que lo llevaron a envenenar a la gente y que dicen además de otros temas porque el perfil de cada uno de ellos parecería dar de esta manera ¿qué piensas sobre el tema de los cuadernos? los cuadernos es una no sé un elemento más de todo este estos 12 años o 14 años del país que es verdad que bueno que por fin tenemos la idea de qué es lo que pudo haber pasado yo considero que hay demasiadas pruebas a la vista como para tratar de ignorar ese detalle han robado mucho y pienso que ahora tengo fe de que no van a robar tanto de que no van a robar tanto ¿qué piensa sobre los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos? dudo que no haya una campaña contra Cambiemos no lo no sé si se puede hacerlo desprolijidades que hacen todos los partidos es legal aportantes truchos no sé ley de matrimonio igualitario y ley de género yo no estoy de acuerdo pero bueno yo no estoy de acuerdo por ejemplo en el hecho de que se le dé en adopción chicos y si ¿qué vamos a hacer? los tenemos que ayornar mira son todas boludeces dentro de poco va a ser obligatorio ser maricón no me parece ley de matrimonio igualitario no está en mis convicciones que te la terminen con la política de mierda según la medicina hay por lo menos se ha calculado un 5 o 6% que puede ser homosexual y como puede ser ser zurdo se dan tanta manija y manija y manija que ya viejos ya se pasaban de revolución muchas gracias hasta mañana si Dios quiere y 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 Gracias.